Los Estados Unidos no cambian su posición luego de reunirse en Washington con los semisarios del régimen golpista de Roberto Micheletti-Bain. Última hora. Última hora. La reunión con los enviados de Micheletti no implica que se acepta al régimen de facto, aseguró el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly. La reunión se dio para encontrar una solución pacífica hacia la restauración del poder democrático y constitucional en Honduras, aseguró Kelly. Última hora. El encuentro al que asistieron Arturo Corrales, Mauricio Villera y Vilma Morales fue declarado un encuentro no oficial. Última hora. Última hora. El encuentro no fue oficial, tanto así que la reunión no tuvo lugar en el Departamento de Estado, sino que en una de las oficinas, no diría yo, en una oficinilla, sino que en una parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el centro de Washington. Tendremos los detalles. Además, en el programa, presidente del Perú, Alan García, llamó a Meli como presidente honroso al recibirlo hoy en Perú. El mandatario sudamericano se pronunció a favor del Plan de San José para el restablecimiento del orden democrático en Honduras, mientras que en Guatemala, su presidente Álvaro Colón reiteró que su gobierno reconoce como presidente de Honduras a Manuel Zelaya y cuestiona la visita de empresarios guatemaltecos como muestra de apoyo al régimen de facto de Roberto Micheleti Bain. Última hora. Última hora. También en el programa, Amnistía Internacional, denuncia al mundo, brutalidad policial en Honduras. Última hora. Última hora. Amnistía Internacional, denunció arrestos arbitrarios. Repito, arrestos arbitrarios, malos tratos, palizas y detenciones masivas como forma de castigar a gente que ha expresado su oposición al golpe de Estado, apoyado por militares. Repetimos información de última hora. Última hora. Amnistía Internacional, denuncia al mundo, brutalidad policial en Honduras. Última hora. Última hora. La organización denunció arrestos arbitrarios, malos tratos, palizas y detenciones masivas como forma de castigar a la población que ha expresado su repudio, su condena al golpe de Estado en Honduras, apoyado por militares, dice Amnistía Internacional. Por otra parte, fantasmas persiguen a Roberto Micheleti Bain, al extremo de asegurar que tiene amenazas a muerte. Micheleti ha redoblado su seguridad por temor a ser ejecutado. Hoy tenía un evento público y no llegó. Desde Perú, el presidente Zelaya desvinció estas amenazas a muerte que dice tener Roberto Micheleti Bain, Roberto Micheleti Bain y su familia. Esto es parte de los fantasmas que lo llevaron a tomar el poder, dijo Mel. Los opuestos de Micheleti, creo que circulan más bien en sus fantasmas que lo han llevado a cometer este error contra los hongureños. Y hablando de fantasmas, el New York Times habla de un fantasma que ha revivido en Honduras. Búsquenlo en la página electrónica del New York Times. Última hora. Y atención, una nutrida caravana de vehículos circula por la capital en repudio al golpe. Tengo las imágenes. Y asómbrese usted, luego de más de 50 días de represión contra la prensa libre en Honduras, aparece el presidente del Colegio de Polaristas, Elan Rey Espinera. Última hora. Última hora. Sobre la militarización de Canal 36, Elan le mintió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al asegurar que por sus gestiones se logró la reapertura del canal. Hoy le mostramos al pueblo hongureño cómo miente el periodista Elan Rey Espinera, presidente del Colegio CPH. Y cómo le mintió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Elan Rey Espinera dice que gracias a su gestión se logró la reapertura del canal 36 y aparece Elan Rey después de 50 días de represión contra la prensa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Elan Rey Espinera hoy lo desmentimos. Y en la nota política de hoy sigue el repubio contra Elvin Ernesto Santos. Miembros, integrantes del movimiento, ahora sí, coordinadores de diferentes partes de Honduras, condicionan a Elvin Santos. Y hoy, un video exclusivo del repubio contra Elvin Santos, también en la selva. Detalles de estas y otras informaciones al volver de esta primera pausa comercial. Todos los detalles con papel y mano al estilo de Solusat Sur en un momento.